Música Nos encontramos en la plaza de armas de Canuás gracias a la invitación de la familia Alvarado nos encontramos acá para luego ir a luchar a pasar una bonita festivita Música Yo te vi llorar Rampa, aurora, llanto de mujer Ay, 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 luz del huáscara Ay, ya, ney, ya, diadema del huatoy Caracina, contigo me voy Esperanza Pérdida no soy Música Rayos y truenos se despliegan al peor de la tormenta Y el huáscarán de Lancashín Música 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 no nos conocemos soy párroco de la parroquia lejana que se llama Magdalene todo el día estoy acá con ustedes y celebro esta fiesta sigo celebrando esta fiesta con ustedes empezamos todos aleluya, aleluya santo, eres en verdad señor fuente de toda santidad tomad y comedad todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén buen día y buena fiesta a todos y bien, nos encontramos aquí en el centro poblado Ucuchá de acá de Caruaz pasando una poquita festividad en homenaje al señor de los afligidos el día de este año pues gracias a la invitación del señor de mayordomos la familia Alvarado y en este momento está la profesión del señor de los afligidos el día de ayer, 27 de septiembre hemos estado acá iniciando la fiesta y el día de hoy, 28 de septiembre continuamos el día central del señor de los afligidos desde Ucuchá, Caruaz, Anca, Perú y bien, continuamos en la profesión del señor de los afligidos y ya estamos en breve llegando a la iglesia donde estará pues descansando hasta el próximo año gracias pues una vez más a la invitación de la familia Alvarado ¡Gracias! 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 o sea la familia Alvarado Huyncha que nos ha invitado para estar presente en esta bonita festividad, así que un saludo para toda la familia y un saludo especial para todos ellos, así que nos hemos divertido el día de ayer 27 de septiembre el día de hoy 28 de septiembre continuamos ya finalizando así que con ustedes hasta la próxima, gracias desde Cucuchá, Caruaz Ancash, Perú, Vega Producciones Música Música